Comienzan a prepararse y partieron. En el primer lugar, Ryo Terek por el centro. A corta distancia, la séptima luna por el interior. En el segundo lugar, el tercero, un totito. Cuarto, Bello Forever. Quinto, Enia Sander. Por los palos. En el sexto lugar, Soccer Player. En el séptimo, Aguayil. Que hay un jinete en esta prueba. Al parecer, se trata del jinete de la Chukitrini. En los últimos lugares, Jasper Park con Bersemo. Disoluto y Regalolito. Están tres casi iguales, un totito. Ryo Terek, la séptima luna al girar la curva. En el cuarto lugar, viene corriendo Chenova. En el quinto, es Fida. En el sexto lugar, Soccer Player. Séptimo, Aguayil. Entrando a tierra derecha. Quedó la delantera a la séptima luna. En el segundo, para Ryo Terek. En el tercero, Chenova. Cuarto, Bello Forever. Por los palos. Quinto, un totito. En el cuarto, Aguayil. Séptimo, es Fida. En el octavo, Soccer Player. Van a enfrentar los últimos 200 de la séptima luna. En el primer lugar, segundo, Bello Forever. Por los palos. En el tercero, Ryo Terek. Cuarto, Chenova. En el cuarto, Ryo Terek. 100 metros finales, la séptima luna mantiene ventajas. Mantiene ventajas fáciles de tres cuerpos. Gana fácilmente la séptima luna. El tercero, para... El segundo, para Chenova. El tercero, el segundo, es para Bello Forever. Tercero, Chenova. Cuarto, Ryo Terek. Quinto, lo definen Soccer Player con Aguayil. Después llegaron Indian Sander. Disoluto, un totito. Regalón, listo. Último lugar, es Fida. Conversemos, Jasper Park. En esta prueba cayó el jinete. Cristian Caro de La Chukitril. Ya te...